Hola mis queridos estudiantes, muy buenos días. Vamos a dar inicio con la actividad número 4 de educación física. Vamos a hablar esta semana sobre las emociones básicas. Estamos viendo en la pantalla cuatro emociones básicas más conocidas como son la felicidad, la tristeza, el enojo y el miedo. Las emociones básicas aparecen durante el desarrollo natural de cualquier persona y tienen como propósito ayudarnos a sobrevivir, dirigir nuestra conducta y favorecer la relación de los unos con los otros. Las emociones básicas sirven para defendernos o alejarnos de estímulos nocivos, enemigos peligrosos o aproximarnos a estímulos placenteros o recompensas, como es cuando recibimos algo como agua, comida, fuego, algo que nos estimula, ¿verdad? Y tienen como función mantener la supervivencia personal. ¿Cuáles son las emociones básicas? Como les mostraba al principio, las emociones básicas son la carita feliz, la carita de ira o enojo, la carita triste o la carita de miedo. Esas son las emociones más conocidas. La carita feliz nos demuestra felicidad y bienestar generado normalmente al conseguir algo que nosotros deseamos. Nos sirve para darnos cuenta de lo que queremos y nos motiva a repetir la conducta. Es decir, si nosotros hemos hecho algo bien, nos sentimos motivados, nos sentimos felices, nos sentimos contentos y lo queremos repetir, ¿verdad? ¿Cómo demostramos la carita feliz? Normalmente la demostramos con una sonrisa, una gran sonrisa. La ira o enojo, enfado, a veces que sentimos rabia al no alcanzar un deseo, al sentirnos amenazados o agredidos. Esto nos sirve cuando se muestra de forma adaptiva para movilizarnos y defendernos o evitar un daño y buscar la solución a un problema. Por lo general, ¿cómo demostramos la ira cuando no nos sale bien algo, cuando nuestros papitos nos han retado? Nosotros nos sentimos enfadados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos de estas caritas? Arrogamos la cejita, ¿verdad? La ceja y estamos así molestos. La tristeza, la sensación de desesperación, melancolía, pesimismo ante una pérdida. Nos sirve para indicar que necesitamos un tiempo para nosotros, para pensar en lo sucedido y promesarlo debidamente. Además, es una señal que muestra que necesitamos apoyo de los demás. Cuando nos estamos tristes, sentimos esa sensación de querer llorar, de querer no hablar con nadie, estar solitos. Esa es la sensación de tristeza. Ahora, justo con lo que ocurrió con lo de la pandemia, del coronavirus, yo creo que todos nos hemos sentido así tristes por todo lo que ha ocurrido, ¿no? Todos los sucesos, enfermedades y el encierro más que todo. Y el miedo. La respuesta de alarma ante una amenaza o peligro real o anticipado, nos sirve para ponernos en alerta y centrar nuestra atención en la mejor solución posible. A veces nosotros tenemos ese temor, esa sensación de miedo, cuando sentimos que estamos peligrando por cualquier situación. Entonces, ¿qué hacemos? Por lo general, nos tapamos así la boquita o nos da como escalofríos porque a veces sentimos miedo. A continuación, vamos a hacer un pequeño juego que es una actividad lúdica en donde nosotros vamos a repetir una secuencia que les muestro a continuación, pero vamos a conocer antes que nada de qué manera puedo hacer yo esa secuencia. En la pantalla observamos una secuencia y dice boom, snap, clap, boom, boom, snap, clap, snap, boom. Bien. ¿Qué significa esto? Cada palabrita tiene un movimiento de manos, donde boom significa esto, boom, snap significa un aplauso, clap significa sonar los dedos, y shh significa silencio, ¿verdad? Entonces vamos a repetir de nuevo. Boom, snap, clap, shh, boom, snap, clap, shh, boom, snap, clap, shh, bien. Ya una vez que conocemos el movimiento de cada palabra, vamos a repetir la secuencia que encontramos en la pantalla. Boom, snap, clap, boom, boom, snap, clap, boom, boom, snap, shh, si vieron que fácil, vamos a repetir nuevamente. Boom, snap, clap, boom, boom, snap, clap, boom, boom, snap, clap, snap, boom, snap, clap, clap, boom, 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 snap, shh, bien. En casa vamos a repetir esta secuencia que es de movimiento de manos, tengan lista, pues ya aprendida la secuencia, me la van a enviar para yo poderles revisar. Ya cuando nos aprendamos va a quedar de la siguiente manera. Boom, snap, clap, boom, boom, snap, clap, snap, boom, snap, boom, boom, snap, shh, bien. ¿Verdad que fue fácil? Eso es cuestión de aprenderse los movimientos de manos que voy a hacer, cómo voy a interpretar cada palabra. Una vez que ya conozcamos la interpretación de cada palabra, pues ya lo podemos hacer más rápido. Tienen toda la semana para repasar y aprendérselo. Ya, la tarea va a ser la siguiente. Van a recortar en una hoja las cuatro emociones básicas. Van a utilizar cualquier material que tengan en casa y van a recortar las caritas que son felicidad, tristeza, miedo y el enojo, o ida. Luego van a reconocer las emociones que voy a mostrar al final de este video y van a enviarme la expresión de las emociones de los estudiantes en el mismo orden que está el video. Ahí van a utilizar los recortes que les envié. Es decir, yo tengo aquí mi recorte y en el video sale una expresión, la primera expresión que sale es de la felicidad. Entonces, el estudiante va a ser la misma expresión de felicidad y me va a mostrar el recorte. Cuatro emociones que me tienen que enviar en el mismo orden. Y la tercera actividad va a ser repasar el juego de la actividad lúdica y me van a enviar la secuencia. No es necesario que me la envíen hoy día porque tienen que repasar la secuencia, tienen que aprenderse bien y luego pues me la envían la tarea, la de la secuencia. Entonces van a hacer estos tres pasos y me van a enviar la tarea. A continuación vamos a ver lo que es el video de las emociones para que ustedes luego puedan interpretarlos. ¡Gracias! 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 Quédate sin aire Desde ahí le voy mordiendo la mandíbula Bien mis queridos estudiantes, espero que les haya gustado la actividad de esta semana y nos volveremos a ver la próxima semana con más de Educación Física Chao 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 Gracias.